Joe, el Sleepy Biden, por cierto, Sleepy es un apodo que Trump le puso a Joe Biden y eso no se había visto antes que un presidente le pusiera apodos a otro. Joe Biden llegó a la Casa Blanca hace justo un año, arropado por la poesía de Amanda Gorman, con el himno emocionado de Lady Gaga y con un índice de popularidad de 57%. Algo nada despreciable para los Estados Unidos después del desgarre político que se sufrió durante la época de Trump. El país, la verdad es que estaba a salto de mata porque, recuerdan ustedes, el 6 de enero de ese año 2021 se dio el asalto al Capitolio. Vimos a un Donald Trump, a un presidente de Estados Unidos, haciendo justamente ese día un escándalo para evitar que se oficializara la victoria electoral de Joe Biden. Vimos también a un demócrata viejito, porque eso sí, o sea, Joe Biden llega en un momento que está bastante, pues bastante maduro. Sin embargo, también físicamente y en temas de salud se ha demostrado que de pronto Joe Biden se queda dormido en las reuniones. No está, digamos, en su mejor apogeo. Probablemente hace 15 años hubiera sido la mejor versión de Joe Biden. Sin embargo, es un demócrata de la vieja guardia, es un veterano del Capitolio, es un, tenía fama de ser un demócrata moderado capaz de negociar acuerdos con los republicanos más rudos. Prometió la reconciliación porque con Donald Trump el país se había polarizado. Incluso estas palabras que dijo al momento de tomar la palabra de a todos los que no me apoyaron, escuchen lo que tengo que decir conforme avanzamos. Y si todavía están en desacuerdo, eso es la democracia, eso es Estados Unidos. Refleja mucho su pragmatismo y refleja mucho también su moderación. En ese sentido, recordemos nosotros que los primeros 100 días de Joe Biden transcurrieron a todo galope. Impulsó un plan de estímulos de 1.9 billones de dólares como medidas estructurales históricas para combatir la pobreza infantil. Firmó el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo contra el Cambio Climático, a la Organización Mundial de la Salud, a la UNESCO que Trump le había sacado. Levantó el veto de Donald Trump a las personas transgénero en el ejército. Firmó la paz con potencias aliadas tras el giro aislacionista de Trump y cumplió las metas de vacunación prometidas a los votantes. Hoy prácticamente en Estados Unidos no se vacuna quien no quiere vacunarse. Esa es la realidad. Y además empezó a donar ISO de Estados Unidos. Si bien es cierto que en las primeras semanas que aparecieron las vacunas, Estados Unidos obligó a sus empresas a violar acuerdos comerciales, contratos firmados con países para la entrega de vacunas, posteriormente, una vez que se vio que la tasa de antivacunas en Estados Unidos era bastante alta, bueno, es cierto que entonces Estados Unidos viró a estar compartiendo vacunas con países como México, como Colombia, como Chile y como Canadá. Y esto ha generado que, pues, también se convierte en uno de los principales donantes de vacunas. Entonces, el ruido fue desapareciendo de la Casa Blanca. Trump nos tenía acostumbrados a correr de manera espectacular a unos y a otros y a otros y a otros funcionarios, tanto de alto nivel como de término medio. Y, de alguna manera, la estabilidad política se fue recuperando en el sexenio, bueno, en esta sexenio, administración, perdón, en el cuatrienio, cuatrienio de Joe Biden. Estados Unidos recuperó su nivel de actividad económica previo a la pandemia. Y, bueno, recuérdense que Joe Biden había prometido restaurar todo aquello que parecía, pues, dejado de la mano del gobierno de Estados Unidos y, principalmente, Donald Trump aparecía como uno de los principales responsables. Entonces, Biden llega al primer aniversario de su gobierno con un índice de aprobación bastante bajo. Es decir, en 12 meses, Joe, el Sleepy Biden, ha perdido 17% de la aprobación con la que llegó, porque había llegado con el 57% de la aprobación de los estadounidenses. Y ahora vemos, por ejemplo, en páginas como el sitio 538-538, vemos que prácticamente ha caído a un 40% de aprobación. ¿Qué dice el sitio 538 o el sitio 538? El sitio 538 nos mide la popularidad de Joe Biden. En color naranja aparece en pantalla los niveles de desaprobación. 53.4% de los estadounidenses encuestados por el sitio 538 desaprueba la gestión de Joe Biden. Esa es la realidad. Y un 41.7% aprueba en color verde el administración de Joe Biden. Pero imagínense, imagínense, mis queridos alumnos digitales, que si Joe Biden empezó con un 57% de aprobación y 12 meses después tiene únicamente 41.7% de aprobación, pues estamos ahí hablando de un asunto bastante escabroso. ¿Por qué? Porque esto habla de que Joe Biden necesita mucho más agresividad en el sentido administrativo de aquella con la que empezó. Necesita victorias legislativas para poder materializar ciertas leyes que vayan más allá de las órdenes ejecutivas, que por cierto, hacer una orden ejecutiva entra dentro de las facultades del presidente de los Estados Unidos. Biden llega al primer aniversario de su gobierno entonces con un poquito más de 40%, pero empezó en 57%. Eso obviamente, pues te habla de estar desaprobándolo. Se trata del peor dato sufrido por cualquier presidente de los Estados Unidos a estas alturas de su mandato, con excepción de Donald J. Trump. Si nosotros ponemos a compararnos, miren, en color verde está justamente la aprobación de Joe Biden. Joe Biden prácticamente el único que derrota es a Donald Trump. De ahí en fuera, Obama tenía muchísimo más aprobación en este momento, tenía 53.9%. George W. Bush tenía 53.9% a estas alturas, es decir, 365 días después, una vuelta al sol después de haber tomado la presidencia de los Estados Unidos, estaban por encima del 50%. Y lo mismo vemos con Clinton. Pero en este caso, Joe Biden, sus niveles de aprobación son mucho más bajos que los de todos ellos, solo por encima de Donald Trump. ¿Sale? Entonces, este no es un dato nada alentador para Joe Biden, porque prometió ser mucho mejor presidente que Donald Trump, y realmente está en este momento pareciéndose más de la cuenta a Donald Trump, hasta en los mismos indicadores. La persistencia de la pandemia, el desmadre de la inflación, los problemas del mercado energético y la caótica retirada de las tropas de Afganistán, solo nueve meses después de unas elecciones legislativas, pues lo sumieron en una crisis. Una crisis que puede hacerle perder el control del Congreso de los Estados Unidos, y también que le puede hacer que termine de maniatar la obra de gobierno en 2024. Recuerde también que hubo evocaciones al New Deal, el nuevo trato, esta política asistencialista del estado de bienestar de Franklin Delano Roosevelt, que prácticamente le dicen a Joe Biden que es la mitad de presidente de lo que era Franklin Delano Roosevelt. Y incluso lo han llegado a comparar con Jimmy Carter, quien fue presidente de Estados Unidos de 1977 a 1981. Joe Biden no quiere gobernar solo un mandato. Originalmente había dicho, voy a gobernar únicamente un mandato, después cambió la versión y empezó a decir, no, ¿saben qué? Mejor sí me voy a reelegir. Pero se lo compara con Jimmy Carter, porque Jimmy Carter fue el último mandatario demócrata que solamente gobernó un periodo. Si nosotros nos ponemos a pensar, desde Donald, bueno, Donald Trump, pero desde Bush padre, no había un presidente que gobernara solamente un cuatrienio. Le pasó a Carter y luego viene Reagan con dos periodos, Bush nada más un periodo, Clinton dos periodos, Baby Bush dos periodos, Obama dos periodos, y Trump nada más un periodo. Se está vaticinando que Sleepy Biden podría ser presidente también de un solo periodo. Y es que, amigos y amigas, seamos sinceros, con el tema de la inflación, la crisis energética, la política exterior, que se ve en este momento como un fracaso en Afganistán, como un fracaso en Siria, como un fracaso en Irak, y además otra cosa importante, sin capacidad real para poner orden en Yemen, para poner orden en Somalia, sin capacidad para poner orden en Ucrania o en Taiwán, hacen de Estados Unidos un país más, ya no el país que daba el golpe sobre la mesa y al que todo mundo tendría que escuchar. Entonces, la inflación que rebasa el 7%, es la más grande en los últimos 40 años, la crisis energética, la política exterior, todo ello le trae malos recuerdos a Joe Biden. Una de las diferencias sustanciales con Biden, con diferencia de Carter, es que Carter tenía una mayoría bastante holgada en las cámaras del Congreso, mientras que con Joe Biden, pues es apenas, es bastante ajustada esa mayoría. Bueno, Biden, que fue senador durante 30 años, tenía credenciales de pragmático, de capaz de llegar a acuerdos con la oposición, y sobre todo de experimentado intérprete del ánimo del Congreso, y de contabotos, contaba votos. Dos grandes proyectos de ley en los que ha invertido su capital político han quedado varados en el Capitolio, porque no ha logrado convencer a dos senadores demócratas, imagínense, si apenas hay 50 diputados, hay 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos, y bueno, el voto de calidad lo tiene Kamala Harris, sin embargo, resulta que hay dos senadores demócratas a los que Joe Biden no ha podido convencer de que voten por sus propuestas, y una de ellas es Joe Manchin y otra es Ginster Cinema. Entonces, ¿de qué sirvió que haya ganado Georgia y que haya ganado, me parece que Ohio, si finalmente estos senadores no lo están apoyando? y teniendo 50 y 50, prácticamente, pues si dos senadores demócratas de su mismo partido no le apoyan en los proyectos de ley que impulsa, pues ahí tienes una fuerte pérdida, y además ha sido incapaz también de convencer a los senadores republicanos más moderados de que apoyen sus propuestas. En ese contexto, esta ley de Build Back Better, que era como el sueño de ampliar, el sueño de ampliar el Estado benefactor en más de medio siglo, pues se ve medio apagado. De hecho, la apuesta política por estos proyectos ha sido tan elevada que ha desducido una conquista legislativa reciente y también de calado histórico, como el gran plan de inversiones en infraestructuras, que era la modernización de Estados Unidos, sus carreteras, su estructura hidráulica, todo aquello que va a ayudar a revolucionar el comercio en Estados Unidos. Por ejemplo, Donald Trump lo buscó y no lo pudo conseguir, nada más para que se den una idea que esa ley de infraestructura sí es una ley de gran calado, pero ha deslucido porque no se le aprobó Build Back Better, entonces, mis queridos alumnos digitales, si pensamos que no solamente en política interior, con la suma de casi un millón de muertos en Estados Unidos por COVID, el país con más contagiados, que se están contagiando prácticamente al promedio de un millón y medio, más o menos, dicen, oye, no que solamente acusabas a Trump por ser descuidado con el tema del COVID y ahora que estás tú, ahora que llegaste tú, no has podido poner orden, los contagiados caen por montones y, pues, los antivacunas son bastantes, más del 30%, y además, las unidades de cuidados intensivos, las UCI, también están completamente llenas. A esto le sumamos el tema del fiasco de Afganistán en agosto pasado, porque esto marcó una especie de punto de inflexión a partir del cual todo empezó a deteriorarse. Los estadounidenses estaban a favor de ese repliegue, pero la verdad es que la operación fue un desastre y el mismo presidente, que prometió poner los derechos humanos en el corazón de su política exterior, contempló también la toma de control inmediata por parte de los talibanes de manera equivocada. Estados Unidos creía que al salirse de Afganistán no iba a tener ningún problema porque las tropas que Estados Unidos estaba entrenando en Afganistán y el gobierno afgano aliado que dejaban iban a aguantar la guerra contra los talibanes uno o dos años. Nunca esperaron que se repitiera la imagen de Saigón y que tuvieran que salir prácticamente por piecitos con esas lamentables escenas que estuvimos viendo en el aeropuerto de Kabul. Entonces, esto vio que en realidad que dejó la imagen de que en lugar de que Estados Unidos se retirara como héroe, dejando un país ordenado, pues la imagen que queda predominante es que Estados Unidos se retira dejando un país destruido, un país roto. Joe Biden reconoció que no le importaba trabajar el tema democrático en Afganistán, lo reconoció, aunque se la pasan acosando a todos los países en el hemisferio occidental diciendo que van a llevar la democracia y que van a sancionar a todos aquellos que no sean democráticos. La verdad es que en Afganistán Joe, el Sleepy Biden, reconoció que no le interesaba llevar la democracia y que por esta razón lo único que le interesaba era desactivar a las células terroristas de Afganistán. Es decir, ya no me importa traer la democracia cuando originalmente sí se decía que se iba a llevar la democracia. Pero las cosas se le fueron complicando. El gasto militar, el gasto en defensa aumentó por los cielos y bueno, dijeron hay que salirnos porque nos urge atender el tema de Ucrania frente a Rusia y nos urge atender el tema de Taiwán frente a China. ¡Gracias!